La depresión tropical Grace descargó lluvias torrenciales sobre Haití apenas dos días después de un potente terremoto que remeció la empobrecida nación caribeña. Grace elevó la amenaza de deslaves e inundaciones repentinas durante su lento avance sobre la península de Tiburón, en el sureste de Haití durante la noche, antes de encaminarse hacia Jamaica y el sureste de Cuba el martes. Las intensas lluvias y los fuertes vientos azotaron a quienes se resguardaban en los campos y buscaban sobrevivientes. La situación es muy mala para mí, dijo esta mujer. Tengo muchos niños conmigo y estamos en la lluvia. Ni siquiera tengo una pieza de plástico para cubrirnos. Grace llegó al país el mismo día en que la Agencia de Protección Civil elevó la cifra de fallecidos por el sismo a 1.419 personas y la de heridos a 6.000, muchos de los cuales han estado esperando recibir ayuda médica, tendidos al aire libre con un calor asfixiante. El terremoto es el último desastre que sufre la nación más pobre del hemisferio occidental. Los haitianos ya enfrentan la pandemia del coronavirus, el incremento de la violencia de las pandillas, el aumento de la tasa de pobreza y el asesinato de su presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Rosalba Ruiz, Associated Press.